¡Muy buenas a todos! Aquí el Papa B8 Games, un nuevo video de... ¡Bangarumpo! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior, chicos, les recomiendo ir a verlo Creo que a partir del minuto 12, 14 más o menos, que es cuando terminan los tiempos libres Que son bastante meh, no es historia principal Pero les recomiendo ir a ver, como digo, esos últimos 8, 6 minutos más o menos Porque fueron... ¡Wow! Los 6 mejores minutos de mi vida en el sentido de... ¡De tensión! ¿Saben? Así que pues nada, no voy a decir más Y vamos a la cafetería que es donde nos quedamos ¡Vale, no! Cierto, que tenía que revisar algo, algo de una prueba para ver si lo que pasó al final del capítulo anterior Fue un sueño o no Y supongo que va a ser revisar si está todavía el cuchillo o no ¡Habré el cajón del escritorio! ¿Eh? Y estaba vacío, no había nada dentro No, no puede ser, no puede estar vacío Porque estoy seguro de haber puesto el cuchillo de supervivencia Que me dio Fukawa en ese cajón Lo que significa... Que no fue un sueño, Kanchisumae Que el cuchillo del sueño... Era el mismo... Que el que me dio Fukawa Me había dado esa sensación Y parece que di en el clavo Y eso significa... Que lo que vi... No era un sueño Pero eso no hace más que confundir aún más las cosas ¿Por qué querría a alguien atacarme? ¿Y quién era la figura enmascarada? Además... ¿Qué hacía Kirigiri? ¿Qué... ¿Qué está pasando? Bueno... No voy a adelantar nada pensándolo por mí mismo ¡Ve a contárselo a todo el mundo, Kanchisumae! Voy a la cafetería Debería ir a la... Debería ir a la cafetería Y ver qué piensa el resto Que... O compartes o lo dejas En pocas palabras ¿El qué? La droga, Kanchisumae Porque dudo bastante que alguien me vaya a creer Oigan, ¿qué creen? Ayer en la noche me estaba muriendo de una temperatura increíble Además eso de que tenía temperatura Van a pensar que estaba delirando Me estaba muriendo de una temperatura increíble Y luego... Me quedé dormido instantáneamente Escuché que yo mismo me hablaba desde el otro lado de la habitación Y luego abrí los ojos para ver quién carajos Estaba hablando con mi misma voz Y era un Kanchisumae enmascarado con un cuchillo Luego parpadeé y luego era kirigiri Y luego me volví a quedar jetón Y hoy ya estoy como nuevo Estoy como si nada hubiera pasado Es lo más lógico del mundo Seguro que te van a creer, compañero Vale, a ver A ver qué les dice A ver cómo se los dice Obviamente no lo voy a decir de esa manera Pero bueno ¡Anda, pero sí es una Eggie! En carne y hueso De la cabeza a los pies Ha aparecido una Eggie ¿Cómo lo ves? Hola, Sahina Vale Pues vamos a hablar con la Sahina Es la única que está aquí ¿Qué te pasó anoche? Estábamos muy preocupados por ti ¿Preocupados? ¿Por qué? Un poco después de que empezara el periodo nocturno Fuimos a tu dormitorio a buscarte No paramos de tocar el timbre una y otra vez Pero no venías a abrir Pensábamos Que quizá te hubiesen matado o algo así Bueno, es un decir Ya no nos preocupa eso Porque ahora ya ninguno de nosotros quiere matar a nadie O eso es lo que tú crees con Chismet Si te dijera lo que acabo de pasar anoche en mi habitación Bueno ¿Qué andabas haciendo? No me sentía nada bien Así que me acosté temprano Ni me enteré cuando vinisteis ¿Y vosotros qué estabais haciendo? Viniendo a mi dormitorio después del toque de queda Bueno, es una larga historia Han pasado un montón de cosas Así que te lo contaré todo cuando volvamos con Todos los demás ¿Todos los demás dónde andan? ¿Se han reunido en otro sitio? Sí, así es Hemos estado despiertos toda la noche ¿Toda la noche? Perdí al vidrio de papel de tijeras Así que me ha tocado a mí Ir y venir a por desayuno Para todo el mundo Me vienes que ni pintado naegi Ayúdame a llevar esto Que claro No hay problema Todos están en el gimnasio Oye, anda por allá Nos vemos ahí ¿El gimnasio? ¿Y qué hacen todos ahí? Un nuevo incentivo por parte de Monokuma Después de haber estado toda la noche despiertos Además Vale, pues vamos por allá con Chismet Si no te mueves No se van a resolver tus preguntas Sus dudas Vale Vamos corriendo con Chismet Es que si Si es un nuevo incentivo Me imagino que a lo mejor Monokuma atrapó a Kirigiri Pero no tendrá ningún sentido Porque vimos ayer a Kirigiri En nuestra habitación Y por lo visto No fue un sueño A no ser que el cuchillo Y toda esa reunión También fuera un delirio De nuestra parte ¿Sabes? Lo cual Me jodería bastante más la mente Así que Espero que no ¿Es de Monokuma en el piso? Ah, aquí estás Tío Acabas de superar A actrices y supermodelos Y has llegado a un nivel De tardanza Mis de Universo Madre mía ¿Crees que puedes limitarte A aparecer cuando te apetezca? Tienes mucha cara Durmiendo como un bebé Mientras el resto Pasamos la noche en vela Tal y como dijo Sagina Todos menos Kirigiri Estaban en el gimnasio Y además Estaban Formando un círculo Alrededor de algo Y ese algo Creo que era Monokuma Si lo vi bien El momento en el que me fijé En ese algo De mi boca salió una exclamación Es Monokuma roto Tirando frente a ellos Había Un Monokuma A medio desmonto Tranquilo No corremos peligro Que no corremos Peligro Acabas de matar Ahí al Al director Pero que narices Que no me está pasando aquí Eh Que alguien me explique Por favor Agakure es el menos indicado Para explicar esto Pero veamos Su versión de la historia Eh ¿Queréis explicarme De que va todo esto? ¿Cómo podéis decir Que desmontar a Monokuma No es peligroso? Bueno Parece que no nos queda otra Te lo explicaré Nae Toga Encontró a Monokuma En su forma de osito Y empezamos a desmontarlo Eso no explica nada Ayer Justo antes de comenzar El periodo nocturno Vino al gimnasio A buscar a Monokuma Quería ver si podía sacarle Algo de información Sobre cómo iba Su búsqueda de Kirigiri Tal y como supuse Monokuma estaba aquí En el gimnasio Sin embargo Estaba completamente inerte Nada más que un simple Osto de peluche ¿Quieres decir Que Monokuma se apagó? Esperé a que pasase El aviso del periodo nocturno Pero incluso entonces Seguía sin mostrar Signos de vida De modo que fui a reunir Al resto E intentamos en varias ocasiones Que reaccionase Pero tal y como sospechaba Monokuma se había apagado Por completo ¿O sea que misión Cumplir por parte de Kirigiri? A partir de ahí Comenzamos a desmontarlo Fue una genial idea Baby príncipe Aprovechar esta oportunidad Para ver cómo funciona Monokuma Cuando lo desmontamos Descubrimos que es Una máquina Muy avanzada Mucho más sofisticada Que los juguetes De control remoto Comunes entre la plebe Hay que ver ¿Quién habrá tenido El tiempo libre Y los medios necesarios Para construir esto? Pues no los cont... O sea en realidad No los contó Monokuma ¿No? De que fue a una tienda Y que una señora A fuerzas quería Que fuera un cangrejo O algo así Aún así Lo importante es ¿Por qué se apagó Tan de repente? Pensé que podría Haberse debido A una suerte De fallo mecánico Pero no hay señales De que sea el caso Así que Si no se ha roto Entonces es que La mente maestra Que lo controla Debe de haber Le ha ocurrido Algo imprevisto Tiene que ser eso Algo ¿Imprevisto? Seguro que ha oído Asustado de mi príncipe azul Sure Quizá tenga una Terrible enfermedad Le contagiamos Nuestro resfriado Y ya está Somos los carries De esta historia Pero el anuncio De esta mañana Se ha emitido igual ¿No? Si algo le hubiese ocurrido Entonces ¿Quién? Lo más seguro Es que Sean automáticos Los anuncios Siempre ocurren A horas concretas Al fin y al cabo Ajá Es verdad Que siempre dice lo mismo Pero si son grabados Entonces ahora entiendo A lo mejor Lo que ustedes siempre Me decían De que había detectado Algo muy importante Que era algo Acerca de las cámaras Es que si fueran grabados Entonces ¿Por qué carajos? En la sala recreativa Hubo un momento En el que las cámaras De atrás Si ya tenía sangre Si eran en vivo ¿No? Ajá Es verdad Que siempre dice lo mismo Eh tíos Este no es el mejor momento Para charlar animadas Acabo de sacarle esto De dentro ¿Qué creéis que es? ¿Qué es tíos? Una bomba Eso es una ¿Qué tío? Es una bomba ¿Recordáis lo que ocurrió Con Oguada En nuestro primer día ¿Verdad? No Ah cierto Que explotó uno Cierto, cierto ¿Una bomba? Dios mío Eso es muy peligroso Va a dejarla bien lejos Ve, perdón Ya voy tío Ten cuidado La bomba tiene Un sensor de movimiento Si la mueves de forma Muy brusca Detonará ¿En serio? ¿Un sensor de movimiento? De repente Han empezado a temblarme las manos Eh, no te vengas abajo Actúa como un hombre Estoy bien Qué miedo Qué miedo Qué miedo No estás bien Te está entrando el pánico Se me ha olvidado mencionar que Ahora mismo El sensor de movimiento Está desactivado No me pegues esos sustos El hombre menos fiable del siglo Yasuhiro Agakure Es justamente lo que dije Antes de preguntarle Que había ocurrido Pero bueno No tan rápido El siglo acaba de empezar tío Cierra la boca Y deja la bomba en el suelo Que tú la sostengas No puede traer nada bueno Sí señora Tío Qué rara sonar eso Pero bueno Dejala en el suelo tío Misión completa Echó un vistazo rápido A la bomba que Agakure Había dejado en el suelo Y me explota Boom Instant Apenas tocarlo Pero mi mirada Siempre acababa Una vez más En los restos desmontados De Monokuma La razón de que Monokuma Se apagase de repente Era porque Algo imprevisto Le había pasado A la mente maestra Que lo controlaba Pero que podía hacer Ese imprevisto Solo se me ocurre Una cosa Lo que ocurrió anoche La figura enmascarada Que me atacó Tierra Naegi ¿Qué quieres decir con ¿Has oído algo De lo que hemos dicho? ¿Qué? ¿No estabas escuchando? No te quedes embobado Como un conejo Al ver los faros De un coche Lo siento Decíamos que ya Hemos terminado De desmontar a Monokuma Y que hay que decidir ¿Qué hacemos ahora? Hemos decidido Seguir a la ofensiva Me acabo de dar Un golpazo en el codo Pero bueno Vamos a entrar en el Despacho del director Y averiguar La verdadera intentidad De la mente maestra ¿En el despacho del director? La mente maestra Ya no es omnipresente ¿Qué mejor oportunidad Tendremos? Pero ¿Y si vuelve Mientras estemos ahí? Si tienes miedo Vete a un rincón A lloriquear Mientras esperas A que volvamos ¿Podrías esconderte En el gallinero? Así ser Y hay seis gallinas Esto es la guerra Una batalla a muerte Entre nosotros Y la mente maestra No hay lugar Para debates pacíficos No me llama mucho Lo de la batalla a muerte Pero es cierto Que es nuestra mejor oportunidad Oye ¿Qué vas a hacer? ¿Lucharás o irás? De acuerdo Iré con vosotros Entonces está decidido Nos infiltraremos En el despacho del director Este será un momento crucial Así que preparaos Y estad alerta Ah, allá Allá donde vayas Correré contigo Mi príncipe azul Sakura Dame fuerzas No, darte no ¡Puedo hacerlo! Soy un tío Que puede hacer cosas La voluntad del universo Me protege Sure Dejamos atrás el gimnasio Cada uno fortaleciendo Su ánimo A su manera particular Y fuimos hacia El despacho del director En El cuarto piso Vale, vamos corriendo ahí Para taclear la puerta Uy Pero si me equivoco Como que no Muxa tacleada Vale, Fukawa Me da igual Quiero ver las últimas palabras De Asahina Sé que Sakura Nos está protegiendo Así que estoy seguro De que encontraremos Alguna pista Vale El príncipe azul Es inadmirable No ha dudado Ni un segundo Antes de poner su plan En marcha Intentad Al menos No salvarle mucho Vale Sabía que no tendría Que haber hablado con ella Me acababa de desanimarla Con chisima En plan de que no le importe Pero bueno ¡Es la hora del clímax, tío! Vamos a hacernos prisa A ver si terminamos Antes de que vuelva La mente maestra Y tú, Togami ¿Qué tienes que decirle al respecto? ¿Qué pasó? Vamos a arrancarle la máscara A la mente maestra A la de su cobarde cara ¿Estáis preparados? Nací preparado, compañero Vale, ahora sí Ahora sí que estoy preparado Ahora sí, literal Estoy preparado Vale, vamos a guardar ¡Y vamos allá! ¡Clac, clac, clac! La puerta sigue cerrada Suponía ¿Y ahora qué? Pues a taclearla ¿A ti qué te parece? La derribaremos ¿Eh? ¿Y qué hay de las normas? No podemos contactar Con la mente maestra Las normas ya no son aplicables Pero ¿Y si pasa como decía Anae antes Y la mente maestra Vuelve y nos pilla Con las manos de la masa? Tendremos que hacerlo Antes de que se ocurra Espero que tengamos Esa suerte No hay vuelta atrás Una vez Hemos llegado hasta aquí A veces decidido actuar Así que Actuar ¡Fabuloso! ¿Así? ¿Es como llamas a eso? No nos queda otra Que seguir adelante ¡Vamos allá! Tenemos esta puerta abajo Pero ¿Cómo vamos a hacerlo? No parece que vaya a romperse Así sin más, tío Vamos a necesitar algo Que... Con que forzarla Espera Ya sé cómo podemos Ya sé que podemos usar ¿Y el kit de herramientas Como para cuándo Lo vamos a utilizar? En el cobertizo Del jardín botánico Había... ¡El pico es cierto! Muy cierto Parece una herramienta Adecuada Para forzar una puerta Fukawa ¿Qué hora es? La hora de ir por el pico Salimos del gimnasio Un poco antes de las nueve Así que ahora deberían ser Las nueve en punto Perfecto Quiero el pico aquí A las nueve uno ¡Es el tiempo límite más corto Jamás visto, tío! ¿Yo? ¿Yo sola? A todos les viene bien Algo de tiempo a solas ¿Me equivoco? Es verdad que quiero tiempo a solas Contigo Mi príncipe azul Mientras decías eso Han pasado diez De tus valiosos segundos Si no lo traes a tiempo Negaré tu existencia misma ¡Wow! ¡De todo menos eso! Ya llegó, supongo Fukawa se esfumó Por el pasillo Con el repiqueteo De sus pies contra el suelo De verdad vamos A tirar la puerta abajo Así con Chizumae ¿Por qué dudas? Oírle a tus problemas No resuelve nada ¿No crees que ha llegado La hora de afrontarnos Por ti mismo? Afrontarlos Creo decía Pero bueno Tienes razón Si nos dejamos asustar Por los riesgos No llegaremos a ninguna parte Si queremos conseguir algo Tenemos que arriesgarnos Conozco bien los peligros Que conlleva Pero si queremos respuesta Necesitamos seguir adelante ¿No crees? Pero ella mínimo Tenía sentido Todo lo que hacía Ya fuera que saliera bien O saliera mal Su plan Y iba a sacar algo bueno Esto es literalmente Romper las normas Y puede salir mal En todos los sentidos Pero bueno Aunque resulte peligroso Pero no más que actuar Sí queremos salir de aquí Ahora sí Estoy algo nervioso Tío Estoy tan nervioso Que apenas puedo hablar bien Pablito Clalbong No espera Así no es Pablito Clavó ¿A quién se la clavó Pablito? ¡Wow! Rápida de la leche Y la genocida de la leche Buenos días a todos De vuestra amable vecina Maníaca domicida Me dio un montón de risa Eso de ¿A quién se la clavó Pablito? Estuvo buena ¿Dónde está el pico? ¿Por qué no lo has traído? ¿Que te pique el qué? No sabía que te iban Esas cosas El pico Pedazo de imbécil El príncipe Se me llamó El imbécil Brutal Y tiránico Como siempre Amo Creo que me sangra la nariz Espera ¿De verdad te ha salido Todo del pico? Son personalidades diferentes Al fin y al cabo No comparten recuerdos Supongo que se le olvide de eso Pero bueno Necesitas una buena ración De pasos para la memoria Espera Recuerdo que Las personalidades de Fukawa No comparten sus recuerdos Pero ¿Cómo puede una persona Ser tan inútil? ¡Tin, din, din! Ya sé qué ha pasado Fue ese jardín Porque se suponía Que tenía que correr el pico ¿Verdad? Y le dio alergia Uno de los misterios recibe Ahora se Solo queda Resolver uno más ¿Uno más? ¿Quién es? ¿El objeto X? ¿De qué Estás hablando? ¿Ya no puedes Ni seguir una conversación? Estás perdiendo Demasiadas facultades Tío No he perdido nada De hecho Lo he encontrado En el jardín ¿Encontrado? ¿Encontrado el qué? Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Jodidamente muerto Un cadáver ¿Un cadáver? Sí Alguien se ha dejado Su cuerpo muerto En el jardín Un cadáver ¿En el jardín? Por eso que vamos a tener Que ir a otro sitio Antes de ir al despacho Del director Oye Moveos Al jardín ¡Sí! Kiri-kiri no please Kiri-kiri no please Kiri-kiri no please Tan pronto como entré En el jardín botánico Lo vi Lo Vi No Una persona Enmascarada Tumbado Tumbada en el suelo Pero entonces Kiri-kiri la mató Lo digo Suponiendo que Lo último que supimos De este conchismae Fue lo último que vimos Que era que tenía el cuchillo Y luego apareció Kiri-kiri detrás de Ella creo Porque tiene Las uñas rojas Y creo que es la que nos mencionó Kiri-kiri ¿Qué cosaba? ¿Quién sabe qué? La mató, ¿no? Con un cuchillo Clavada hasta la empuñadora En el pecho ¿Pero qué es esto? ¿Está muerto? Aún más importante ¿Quién es? Vale, lo Lo dijeron todos Este es Togami Lo dijo Agakure Lo dijo Togami Lo dijeron todos Todos dijeron un párrafo Vale, todo lo leí con mi voz Da igual, no pasa nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero en serio Kiri-kiri la mató? Recapitulamos Lo que ha ocurrido Hasta ahora Anoche Fui atacado por Una misteriosa Persona Enmascarada No tiene las uñas pintadas Y ahora ¿Quién sabe por qué? Aquí tiene Las uñas de rojo Ya no se nota tanto Pero en la imagen De hace rato Sí Esta misma persona Ha vuelto a aparecer Ante mí Solo que ahora Está muerta Ay, lo dije Alguien se ha dejado Un cadáver tirado Aquí ¿Es un Cadáver? ¿Está muerto? ¿De verdad? Debemos empezar Nuestra investigación De inmediato Sin embargo Tenen mucho cuidado Y permanecer alerta ¿Quién sabe lo que podría pasar? Pero ahora No está Monokuma Para darnos La hueá esa Del cuerpo Porque En caso Es que La persona Que nos dijo Kirigiri Dijo que era La desesperación O algo así Definitiva ¿Quién sabe qué? Y tendría sentido O al menos Yo me imaginaba Que esa conchisima Que estaba oculta Era la que controlaba A Monokuma Así que Tiene sentido Que ahorita Que está muerta Muerto Tiene toda la pinta De que es mujer Y más por el nombre Que nos dijo Kirigiri Ya no pueda controlar A Monokuma Así que Como digo Ya no nos van a dar La cosa esa En primer lugar Necesito averiguar De quién era el cuerpo Pero la víctima Tiene la cara Cubierta por una máscara Así que no puedo reconocerla Quita el collillo De la panza Y corta la máscara Además La complexión del cuerpo Y su ropa Están cubiertas Por una bata De laboratorio Una víctima desconocida Lo único seguro Ahora mismo Pero es que Aquí no tiene Las uñas pintadas Y eso me pone nervioso Es que la misma persona Enmascarada Que me atacó anoche Pero ¿Por qué? Ha aparecido muerta Y precisamente aquí No hay respiración Su pecho no muestra Movimiento No muestra ninguna Señal de vida Su estómago Está cubierto de sangre A causa del cochillo Clavado en su abdomen Aunque ha dejado De brotar Parece que la sangre No se ha secado Todavía No la toquéis U os marchitaréis No perdón U os mancharéis Las manos ¿De verdad Te preocupáis En un momento así? Más importante ¿Quién es? Tiene la cara Y el cuerpo tapados Así que no tengo Ni idea Tío Lo más seguro Es que sea Una chica ¿Qué? ¿Y eso por qué? Por el tamaño De su pecho Y la silueta De su cuerpo No hay duda De que Es una chica ¿Una chica? No será Ahora solo tenemos que Arrancarle la máscara Pero bueno chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo De hoy Espero les haya gustado Ay Nos vemos el lunes Chicos Y bueno chicos Ya lo dije en el video De Yu-Gi-Oh Pero lo quiero repetir En este video Nada más terminar el video Porque sé que hay suscriptores Que solo ven Dangaromba Y sé que hay suscriptores Que solo ven Yu-Gi-Oh Que espero tengan Un muy buen fin de año Chicos Este domingo Espero se lo pasen brutal Con sus familiares Con su pareja Con sus amigos Con lo que sea Pero el chiste Es que se lo pasen brutal Así que pues nada Feliz año nuevo Con Jizmais Y nos vemos el lunes En el siguiente capítulo Para iniciar bien el año Claro que sí Así que pues nada Bueno aunque si es que Y Yu-Gi-Gi-Oh No vamos a empezar muy bien el año Porque es que repito El que nos atacó No tenía las uñas pintadas Y luego salió Kiri-Kiri Esta está muerta Y tiene las uñas pintadas Así que tengo miedo De que sea Kiri-Kiri Así que pues nada Ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!